La noticia, la noticia del día tiene que ver con un trino, un trino que se lo vamos a ver a continuación y es este, es un trino de Ernesto Samper, del expresidente Samper, donde dice Parece que llegó el momento de abordar a fondo el tema de la financiación de las últimas campañas presidenciales Todo indica que todas, y no solamente la mía o la de Petro Gustavo fueron penetradas por los dineros del narcotráfico o de la corrupción pública Que se sepa todo de todos y se apruebe la financiación estatal de todas las campañas Se fue con todas el presidente Samper Pues mire, ese es un trino que no pasó desapercibido, despertó muchísimas opiniones porque la gente dice, bueno, ¿esto qué significa? Esto se puede tomar como una confesión No va a lugar ese trino en este momento, sobre todo por ese párrafo cuando dice Todo indica que todas, y no solamente la mía o la de Gustavo Petro fueron penetradas por los dineros del narcotráfico o la corrupción Este trino, que vuelvo a ponérselos en pantalla, es la noticia del día Bueno, tremenda confusión y tremendo debate y tremenda polémica sobre todo la que ha generado este mensaje del expresidente Ernesto Samper Cuando dice palabras más, palabras menos, todo parece indicar que todas las campañas no solo la mía o la de Petro, han recibido dineros del narcotráfico o de la corrupción Es decir, mete a todos en una misma canasta, pero empezando por ratificar o suponer que efectivamente entró dinero ilegal a la campaña de Gustavo Petro y reconocer que entró dinero del narcotráfico a su propia campaña Y el alboroto que se ha generado tiene por lo menos dos dimensiones La primera de ellas es que un mensaje como estos es en últimas una confesión cuando habla el expresidente Samper de su propia campaña cuando dice no solo la mía o la de Gustavo Petro habla de la suya y por lo tanto sería una confesión y sería una incriminación, una acusación en el sentido en que a él parecería constarle que la campaña de Gustavo Petro ha recibido dineros ilegales por lo menos eso es lo que dice en este mensaje y en ese sentido queda pendiente una idea y es que todo el mundo dice bueno, sí, verdaderamente el expresidente Samper sabe, le consta y está indicando que le entraron dineros ilegales a la campaña de Gustavo Petro pues entonces seguramente las autoridades tendrán que llamarlo para confirmar tal hipótesis o tal idea acuérdense ustedes que ese tema es objeto de investigación por parte del Consejo Nacional Electoral y de manera indirecta y colateral también por parte de la Fiscalía supone uno que después de esta incriminación hecha públicamente por alguien que está dentro del círculo que más apoya al presidente Gustavo Petro pues algo tendrá que decir pero también el mismo presidente Gustavo Petro dirá con amigos como este para qué enemigos es decir, en medio de una gran tensión política en medio de una gran tensión que se mueve en el ámbito judicial que aparezca uno de quienes está respaldando al gobierno de Gustavo Petro a decir pues a la campaña de Gustavo Petro y a muchas otras han entrado dineros ilegales eso es lo que dice palabras más palabras menos ese mensaje pues dirá para qué quiero yo contar con esa clase de amigos esa es una dimensión pero la otra dimensión es la que tiene que ver con la que han señalado algunas personas y es que hay un cierto nivel de cinismo al decir bueno, como todos están en las mismas pues entonces yo ahí voy mucho más tranquilo acuérdense que la campaña de Ernesto Samper ha sido durante mucho tiempo y la entrada de dineros del narcotráfico ha sido durante mucho tiempo utilizada como parámetro es casi que un mojón en la historia de Colombia ¿se acuerdan del proceso? ocho mil y la campaña de Ernesto Samper etcétera, etcétera entonces mediante este mensaje parece querer meterlos a todos en un mismo canasto y por lo tanto decir yo no fui único en ese sentido en todo caso habría que recordar por una parte que fue un mojón definitivamente fue un antecedente de todos estos procesos de contaminación, infiltración de dineros ilegales a las campañas pero en segundo lugar aunque sean parecidos son distintas la infiltración de dineros del narcotráfico a la entrada de dineros de la corrupción el que es corrupto y termina entregando dineros para lograr un contrato pues está haciendo una maniobra ilegal está corrompiendo al Estado pero está solamente atacando un aspecto la obra pública la venta de comidas para los niños almuerzos escolares que se yo pero el que termina permeando de narcotráfico y dineros de narcotráfico todo un gobierno termina derrotando el Estado como representante de las instituciones frente a la criminalidad ¡Gracias!